las naves están listas los crisis están listos al igual que el auditorio gran edicto esto es sin precedentes los eternos deben ser contenidos informaré al criterio para proceder en que estamos aquí para ayudar no importa hoy haremos lo que sea necesario para mantener el orden y preservar nuestra verdad el tiempo olvidará que alguna vez existieron el tiempo no es un constructo que podamos controlar y no podemos permitir que sea de ellos si el giallo no puede acabar con ellos deberá aprisionarlos cuando termine los ingenieros estarán ocupados revelaremos sus secretos me temo que no puedo hacer esto sola no estarás solo el criterio se desplegó un sesgo ofensivo